Las 5 diferencias con Bluey y su familia, aquí está la imagen Muy bien amiguitos, ahora vamos a revisar la imagen conmigo y aquí están las 3 primas Primero vamos a ver a Bluey, exacto, le falta la nariz Muy bien, y bien si vemos aquí atrás este pajarito, ¿qué diferencia hay? Exacto, este pajarito es de color verde y no amarillo Ahora si vemos atrás de Bingo, hay una piña, ¿de qué color es acá? Muy bien, es de color rojo Ahora vamos a ver a Socks, ¿qué le falta? Muy bien, le falta una oreja Y por último vamos a ver esta planta de aquí atrás que aquí está de color morado Muy bien, esas son las 5 diferencias del día de hoy No olviden suscribirse para ver videos todos los días Un video nuevo todos los días Nos vemos pronto, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!